Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Beikordai y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con un poco de mix de compras, cajita de suscripción yo pensaba que estos vídeos no os gustaban mucho la verdad porque de hecho cuando hacía los vídeos simplemente de las cajas de suscripción no tenía mucho éxito pero últimamente me estáis pidiendo que os los haga y de hecho yo vídeos de compras ya hacía muy muy poquitos, como mucho uno al mes pero bueno, me ha llegado ya la disfruta box y he estado también grabando un poco las compras que he estado haciendo estos últimos días más de frescos y de cositas que necesitaba bastante específicas para hacer algunas de las recetas y para los meal preps entonces lo he ido grabando un poco todo en el mismo formato que en los últimos vídeos de este tipo que he subido porque como ya os dije con todo esto de la cuarentena no me siento cómoda grabando en los supermercados pues con toda la gente con las mascarillas, los empleados que bastante han padecido ya todos estos meses la verdad es que no me parecía correcto así que hasta que no mejore un poco toda esta situación pues creo que lo voy a hacer así, decidme si aunque lo hago en este formato os sigue gustando pero bueno, no me voy a enrollar mucho más y si os parece vamos a empezar bueno pues tal y como os decía al principio del vídeo os voy a estar enseñando ahora a continuación unos cuantos clips de la compra que he ido haciendo estos últimos días veréis que hay cosas un poco variaditas, espero que os puedan servir sobre todo porque muchas veces en los vídeos de meal prep y de recetas me preguntáis dónde he comprado este ingrediente, dónde he comprado esto otro así que espero que os sirva, vamos con ello en combis he cogido bastante de esto, de esta marca, de la marca Obando todo lo que son picos de pan están deliciosos son como los de la marca de Bertín Osborne pero muchísimo más baratos los de Bertín, iguales que estos valen 3 euros, un paquete igual y estos costaban 1,35 he cogido 2, luego de los picos artesanos estos salen a 0,75 cuando los de Bertín Osborne salen a 2 euros y luego he cogido también regañas porque, mini regañas porque de esta marca todavía no las había probado y si son igual de ricos que los picos pues genial y yo para los picos de pan siempre cojo olivada esto lo podéis hacer casero de hecho en mi canal tenéis la receta creo que tanto negro como con aceitunas verdes y bueno, si no tenéis ganas de hacerlo o tal pues podéis comprarlo también así hecho a mí el que más me gusta es el de la marca de Aldi pero Aldi me queda bastante lejos de casa así que este me lo compró hace poco Gabri de Casa Tarradellas y está muy rico apenas cuesta un euro así que lo he cogido y en condis tenían bastante bien la sandía que por cierto está carísima últimamente pero ya apetece un montón con el calor así que he aprovechado para llevarme este cuarto de sandía que me ha salido a 1,46 ya os digo que barata no está pero bueno, la meter en la neverita y esto entra de lujo bueno, pues como me dijisteis que la compra de frescos también os interesaba he bajado ahora para coger cositas para dos o tres días y os las voy a ir enseñando he ido a Bonpreu pero bueno, esto al final lo podéis encontrar en cualquier sitio a mí para los frescos me encanta este supermercado creo que tanto la carne como las verduras tienen muy buena calidad he cogido un par de berenjenas que la intención es hacerlas al principio pensaba hacer como una moussaka pero luego he pensado que a lo mejor las hago rellenas de carne me lo tengo que pensar esto será para algún meal prep luego he cogido también huevos que me había quedado sin he cogido una cajita de estos de la M12 luego he cogido también una bandejita de champiñones de 250 gramos la verdad es que estos me gustan bastante ya vienen laminados he cogido también una bolsa de espinacas fresca pues eso, ya viene cortadito yo suelo hacerlas con un poquitito de jamón serrano garbanzos o si no, pues bacon así salteadito me gusta mucho he cogido también cilantro porque no sé si os acordáis hace unos cuantos meal preps que quería hacer falafels y me di cuenta de repente que no tenía cilantro entonces me quedé con las ganas al final acabé haciendo como una especie pues eso, algo parecido a los falafels pero no eran exactamente falafels y ahora ya sí que tengo todos los ingredientes así que he cogido el cilantro luego he cogido también unos boquerones estos son en aceite de girasol no sé si tendrán vinagre también porque normalmente a mí me gusta cogerlos sí, sí que tienen vinagre es que ponían aceite de girasol digo a ver si ahora no van a tener vinagre a mí estos me gustan muchísimo pero ya sabéis que el tema del pescado a mí me da mucha grima limpiarlo así que no me planteo hacer los boquerones caseros y estos están bastante ricos en aceite de girasol y vinagre además son bastante económicos y mirad, tienen muy buena pinta y luego de carne ya os digo que esto es para dos o tres días he cogido carne picada de cerdo la intención es hacerlo con las berenjenas pues ya sea en berenjena rellena o en una moussaka pues lo haré con esta carne picada de cerdo y luego para mañana he cogido estos filetes de ternera que se supone que son para hacer fricando pero yo seguramente los haré simplemente a la plancha y probablemente comamos las espinacas o los champiñones junto con la carne ya me lo pensaré pero bueno, esto sería un poco los frescos luego he cogido también un tarrito de estos un potecito de finas hierbas esto va bien tenerlo ya sabéis que yo soy muy fan de las especias y luego me he dado un caprichito y he cogido también unos fruit loops hacía tiempo que no me compraba los he visto y digo vale pues me los llevo pues os voy a enseñar lo que he cogido hoy por ejemplo he cogido tomates esto lo he cogido en bonpreu he cogido un aguacate que me he fijado mucho en los trucos que me disteis para que no esté verde y lo pueda consumir tal cual pero bueno he cogido también bananas esto es bastante normal todo he cogido también un calabacín con este calabacín os voy a hacer una idea de cena muy rica luego he cogido también en la frutería estos frutos rojos para hacer un postre voy a estar haciendo un postre escocés que tengo muchas ganas de hacerlo de hecho esto creo que lo grabaré mañana probablemente y tenían muy buena pinta la verdad es que bueno estaban bien y he tenido suerte de encontrarlos porque por ejemplo en Aldi no estaban luego he cogido también en la zona de carnicería yarda pork que esto sería como la grasa de cerdo no sé muy bien como se dice en castellano creo que es manteca de cerdo si no me equivoco la necesito también para una receta esto es un producto que no suelo comprar a no ser que vaya a hacer polvorones o cosas muy específicas yo no lo suelo comprar pero bueno he cogido una bandejita luego he cogido también una botellita de bobril también esto es un concentrado de carne para hacer caldo de carne o para enriquecer algunas recetas esto lo he cogido para la misma receta que esto ya lo veréis dentro de unos días en el canal respecto a la carne he cogido por un lado carne picada de cerdo seguramente utilizaré la mitad para algo del meal prep y la otra mitad para una receta que también voy a hacer luego he cogido también cordero necesitaba el cordero en forma de carne picada pero no lo he encontrado en ninguna carnicería y de hecho en las dos carnicerías donde he encontrado cordero porque en algunas no había cordero no sé qué pasa no sé si todavía estamos con los efectos de la cuarentena o qué pero no he encontrado cordero en las dos carnicerías a las que he ido me han dicho que no me podían picar el cordero así que he optado por coger el muslo porque es la pieza que he visto más limpia sin hueso con poquita grasa y lo voy a picar yo he estado mirando y se puede picar con el robot de cocina así que voy a hacer eso luego he cogido también las tiritas estas de jamón serrano que me veis siempre coger he cogido también esta cerveza escocesa ya veréis que voy a estar preparando algunos platos escoceses estos días y esta ha sido la única que he encontrado era un poco cara porque valía 2,79 pero bueno la he cogido para acompañar esos platos escoceses luego he cogido también estos copos de avena que son para una de estas recetas que os digo que voy a grabar y me había costado mucho encontrar los copos de avena pequeñitos así que en Bonpreu si los buscáis que sepáis que los tienen bueno y el otro día como os dije en el meal prep me quedé sin algunas especias así que aproveché que pasé por Aldi y cogí cebolla molida pimienta negra molida y comino molido esto el comino lo utilizaré en una de las recetas que os he comentado ahora también y pues bueno la cebolla y la pimienta son de las que suelo utilizar habitualmente y se me habían terminado bueno y pescado ya sabéis que yo no compro mucho la verdad es que aquí comemos poco poquito pescado pero el otro día estuve también en la sirena y cogí estos tacos buñuelos de bacalao al punto de sal y tengo que pensar a ver que hago con ellos ya me lo pensaré a lo mejor hago buñuelos de bacalao otra vez o a lo mejor busco alguna otra receta que no haya en el canal que no haya publicado ya y pues pruebo de hacerla porque ya sabéis que yo con el pescado no soy muy experta pero bueno estos son un poco los frescos que he comprado estos días ya veis que tampoco son grandes cantidades porque la verdad es que voy pensando las recetas un poquito en el día a día para ir grabando los diferentes vídeos y voy bajando ahora que ya se puede ir al supermercado con normalidad pues cada 3 o 4 días me acerco y cojo los frescos pero bueno espero que lo que os haya enseñado os pueda servir bueno pues espero que este primer fragmento del vídeo os haya sido de utilidad si os parece ahora vamos a seguir con lo que solíamos hacer después de ver las compras en estos vídeos que es el unboxing de la caja de suscripción DisfrutaVox que concretamente este mes además viene bastante bastante completita la verdad es que estoy muy contenta porque hay algunas cosas que me gustan un montón pero bueno nos sugiere aquí una hamburguesa con chutney de mango unos mochis de fresa normalmente vienen dos recetas la caja de este mes se llama Hanami bueno como siempre en el díptico nos pone una descripción de todos los productos y el valor de los mismos para que podamos ver si realmente nos sale a cuenta o no adquirir la caja pero bueno vamos a empezar como siempre con los productos de cosmética que yo creo que son los que más hacen que esta caja sea súper interesante porque vienen productos que suelen ser de bastante valor en esta ocasión empezamos con este serum de labios de la marca Blistex cuando os hice nada un story del otro día enseñándoos que había llegado esto algunas de vosotras visteis que había este producto y me dijisteis te va a encantar es buenísimo aquí nos dice que una sola gota de este serum hidrata en profundidad que tiene aceites ricos en nutrientes y vitamina E así que yo creo que para el verano me va a venir genial viene con un dosificador y esto en el supermercado o en la tienda habitual donde compréis este tipo de productos os tendría que costar 3,95 euros siguiendo con productos de cosmética este mes viene también este skin lighter de la marca Ego no me acordaba esto está bastante bien porque está valorado en 19,25 euros así que solo por este producto ya os sale a cuenta la caja si realmente os interesa este producto es prácticamente como que os lo están regalando porque hay ofertas muy buenas de la disfruta box que os cuesta mucho menos que lo que vale este producto pero bueno nos dice que esto es un pigmento iluminador con factor de hidratación y que esto se pone después de maquillarte después de ponerte la base y es como para darle más vida a la piel yo este producto en concreto no lo voy a poder utilizar porque ya sabéis que por el tema de la rosácea que tengo en la piel pues utilizo cremas muy específicas pero probablemente se lo regalaré a alguna amiga a mi hermana o a mi madre que seguro que le podrán sacar partido y bueno pues oye productos de estos siempre está muy bien que incluya la caja porque tienen bastante valor otra de las cositas que viene en la cajita de este mes incluida es esta maquinilla de afeitar de BIC la verdad es que siempre agradezco cuando vienen este tipo de cosas porque más en verano pues las utilizo todavía con más asiduidad y bueno pues esto tendría un precio de 1,35 la verdad es que la había probado ya esta en concreto que es Miss Soleil Sensitive y me gustó mucho de hecho creo que la primera que utilicé también venía en una cajita de estas así que fantástico siempre os he dicho que una cosa que me da mucha rabia de este tipo de maquinillas para rasurar es que las de hombre suelen ser más baratas es como que las de mujer tienen el impuesto rosa pero bueno hay que decir que esta en concreto va muy bien y siguiendo ahora con productos ya de alimentación me puse súper súper contenta cuando vi que venía este paquetito de trubia me gusta muchísimo este producto para endulzar está hecho a base de stevia es un paquetito de 150 gramos y está genial que lo incluya la caja porque esto es un producto bastante caro si lo compráis en el supermercado os tendría que costar 4 euros así que ya veis que pues oye está bien que te lo incluyan en la caja porque tiene mucho valor también aquí detrás nos dice que un tercio de cucharadita de trubia endulza como una cucharadita de azúcar así que ya veis que le podéis sacar mucho partido y además obviamente es muchísimo mejor utilizar esto que azúcar así que perfecto este mes también me puse muy contenta al ver que venía este paquetito de pringles que concretamente son las indian chicken tikka masala rice fusion pone aquí y esto es un sabor nuevo la verdad es que me puse muy contenta porque ya sabéis que yo soy super fan del pollo tikka masala así que va a ser curioso probar estas pringles de hecho que os parece si las probamos ya ya que estamos haciendo el vídeo antes en los vídeos que hacía de este tipo de cajitas probábamos muchas veces productos así que vamos a recuperar esa tradición madre mía huelen a pollo tikka masala que fuerte madre mía son picantes un poco que fuerte mirad son así tienen ahí como unos polvillos un poco son picantes mirad son así tienen como un poco de polvillo así naranjita vamos a ver que tal mmm están buenísimas si os gusta el pollo tikka masala os va a encantar están muy ricas y la verdad es que está bastante conseguido el sabor quizás huelen más que saben están buenas pero están muy bien y esto además en tiendas tendría que costar 1,87 euros así que también está genial a nivel precio porque ya veis que la cajita de este mes viene con productos de bastante valor bueno y este mes creo que he sido bastante afortunada porque venía también incluido este bueno este frasquito o este paquetito de Thai curry de nor básicamente son unos fideos instantáneos y te podían tocar 3 sabores diferentes y a mi me ha tocado el que yo quería que me tocase te podía tocar el Vietnamese Po el Thai curry o el Japanese Miso esto pues ya sabéis para llevar es muy práctico si lo queréis comer en la oficina y tal es muy fácil de preparar en tienda tendría un precio de 1,79 euros y además aquí nos dice que no tiene colorantes que es vegetariano y pues bueno lo que os digo es añadir el agua calentar y poco más y siguiendo con productos de esta misma línea o de este estilo viene también un chutney de mango de la marca Sharpwoods y la verdad es que esto yo creo que lo vamos a poner a prueba dentro de muy poquito en algún meal prep para algún plato de carne es una botellita concretamente de 227 gramos aquí pone que no es muy picante que es de la variedad suave así que genial porque ya sabéis que si no Gabri no se lo quiere comer porque a él el picante no le gusta y además como os digo seguimos también en la línea de productos de bastante valor porque estos tendría que costar 3,48 euros así que creo que está muy bien otro producto al que le voy a sacar mucho partido seguro en algún vídeo de recetas o en algún meal prep va a ser este son dos cabezas de ajos ajos morados de las pedroñeras indicación geográfica protegida esto tendría un valor de 2,10 euros y hombre que te venga producto fresco siempre se agradece así que muy pronto me veréis utilizarlos y Gabri seguro que va a estar muy contento con estas dos latitas de cerveza son de la marca Cruz Campo y concretamente son de la variedad Andalusian Ipa aquí dice lo que te estás tomando es un Andalusian Ipa muy refrescante ligera y con aromas a frutas tropicales vamos que está para hacerle un traje esto lo pone literal en la lata así que bueno yo creo que van a estar muy bien sobre todo ahora de cara al veranito que ya empieza a hacer calor cada una de estas latitas de 33 centilitros tendría un valor de 85 céntimos así que fantástico esto se va directamente a la neverita quita penas que tenemos en casa y para que Gabri se las tome en algún aperitivo o lo que él quiera y ya para terminar en la cajita de este mes vienen dos blisters de estos de Orbit dos paquetitos de chicles concretamente este es de hierbabuena y este es de babel mint que yo creo que será tipo de fresa son chicles sin azúcar cada uno de estos paquetitos tendría un precio de 95 céntimos a mí siempre me gusta llevar este tipo de caramelitos o de chicles en el bolso por si acaso algún día hombre ahora con la cuarentena como que ya no me pasaba pero antes lo típico que te tomas algo en una terracita o comes fuera y pues si no puedes lavarte los dientes mascar uno de estos chicles siempre está bien para limpiar un poco la boca y el aliento pero bueno fantástico la verdad es que están muy bien y a mí de sabor los orbit me gustan mucho bueno y estos serían todos los productos de este mes la verdad es que como os digo la caja tiene un valor bastante alto porque normalmente este tipo de cajas suelen tener un valor en torno a los 30 30 y algo euros pero en esta ocasión todos los productos están valorados en 41,39 euros con lo cual está genial así que como os digo siempre voy a seguir insistiéndoles en que me den un descuento porque nos pilló todo el tema del covid de por medio y eso se quedó en el aire pero me habían dicho que me iban a dar un descuento y estaría fantástico porque siempre me decís que queréis coger la caja pero bueno hasta que no me lo den que sepáis que en sus redes sociales podéis encontrar links con ofertas normalmente suele estar la caja alrededor de 8 o 9 euros así que ya veis que por el valor sale muy a cuenta agradecerles como siempre a disfrutabox que me la hayan mandado y bueno pues sin más si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo también que me podéis seguir a través de mi cuenta de instagram por aquí os la dejo os voy subiendo allí mi día a día pues cosas que se me van ocurriendo estos días hemos estado compartiendo muchas cosas por allí y siempre agradezco poder hablar con vosotros un poco más de tú a tú así que venid por allí que seréis bienvenidos pero bueno sin más ya me diréis en comentarios si realmente creéis que siga haciendo este tipo de vídeos hasta que podamos ya retomar un poco los habituales en los que os enseñaba las novedades y todas esas cosas pero bueno que no os entretengo más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias!